Pero no reventó, no es broma. Ya, no, no, no cacho. No, si vos para ese lado no cacháis nada, cacháis para el otro nomás. No, no cacho esa cuestión que me estás diciendo, de verdad. Yo no pude hacer nada. Pero nunca se ha podido hacer nada, vos. No, pero es que ahora es un espanto, compadre, un espanto. Ya ando a una comisaría y en esa comisaría está el de turno que te llama a la farándula. Eso sí, estoy de acuerdo. Eso lo sabí, ¿cierto? Absolutamente. Eso lo sabí. Pum, el llamado. El llamado y llegan todos estos, ¿para qué te digo, po? Y después eres analizado por todo esto, ¿para qué te digo, po? Y por todo esto, ¿para qué te digo, po? Entonces, no hay nada mejor que llevarte detenido. Al otro día aparecí con la esposa, po, po, ya. Y en la portada aparecí con la esposa. Porque el fiscal lo expuso. Sí. Porque el fiscal quiere aparecer este tinterillo de tercer año de la ARCI. Y después, ¿cómo? Ya, de la ARCI, pero se estoy contando tal como es. Si estas cuestiones en este país ya no hay que mentir más. Desde el tercer año de la ARCI y que, ¿por qué nadie quiere ser fiscal? ¿Quién quiere ser fiscal, weón? Tiene que ser el faraón de los giles, literalmente. Y después, ¿cómo te sacáis después de esa foto? ¿Cómo explicáis esa foto? No, pero si es que... O sea, ¿jodiste nomás tú? Pero no, estáis loco. Eduardo, ¿jodiste, po? Que hay que preparar a tus hijos, estáis loco. ¿Jodiste, po? Pero si son un chiste, po, bueno, si son un chiste. Literalmente. Y de ahí entráis con la cuestión y el fiscal llega con una corbata impecable y le sacan harta foto y él sale haciendo declaraciones y de la noche sale en televisión. Entonces quedan todos fascinados en la familia. Esa es la historia. Ese es el cuento. Y tú tenés que ir a firmar todos los meses. Y no existe nada, compadre. Saludo a la señora Michelle Bachelet. ¿Volvamos al tema? Ya. Entonces la bruma iba con... Pipa. Pipa. Mister Pipa. Mister Pipa. Toca. Llama inmediatamente. Literalmente. Se comunica... Por Cuernófono con Colo-Colo. En Colo-Colo vos no fuiste. Mandan al gerente. Mandan al gerente. Por eso que la bruma dice que se va a ir con el cassette literalmente. Sí, señor. Le dice, vos no fuiste. Cuernófono, literalmente. Señora. Llega y queda la crema. Toda la gente de Colo-Colo sabía lo que había pasado. Pero ¿cuál es el problema del alma? ¿Qué involucró? Que por mucho que te digan, tú tienes que matar. Tú tienes que torturar. Tú nunca lo tienes que hacer. Nunca se involucra a su mujer en ningún problema, compadre. Nunca se involucra a su mujer en ningún problema, compadre. Jamás. Nunca se involucra a una ex mujer. Nunca se pela a una mujer. Jamás. Yo digo, gracias a la señora Michelle Bachelet, estamos pagando todos los platos rotos. Pero esa es otra cosa. Yo no estoy hablando mal de ella. Yo estoy hablando de las leyes, de todas las cuestiones que salieron. ¿Cierto? ¿Ya? Que en este momento nosotros somos personajes de segunda, tercera categoría. ¿Sabes lo que genera eso? Güey, ¿cómo es tú, güey? Entonces ahí está la cuestión de la bruma. Y en el inconsciente hasta del tipo que es limítrofe. Literalmente. Que es limítrofe. Que hay muchos limítrofe en el camarín de Colo-Colo. Que escribe en pico con K. Así es. ¿Ya? ¿Qué es de raíz palitroque? Y... ¿Qué le genera? Ellos... Le genera... A pesar de ser limítrofe... Se apartan de una persona. Si éste fue capaz de mentir y involucrar a su mujer, ¿por qué no me va a mentir a mí? Ya te toca. ¡Me cansé! ¿Dónde hay agua? No, no, trajeron agüita hoy día, pero no importa. Vamos a ir. Coca-Cola. Mira. Maradona. Va... Tú. Coca-Cola. Bo... Va... Le... Estrella. Alma. Chocaron dos estrellas y salió. Ahí vemos, gurú. ¿Vamos comerciales? Ya. Vamos comerciales. Y agüita, también. Volvemos a... Terra de gurú, con Eduardo. ¿Pasó la sed? La traigo agüita. ¿Viene? Ya, gracias. Bueno, vamos a terminar esta historia, porque tenemos... Algo de la U, que perdió con Newells, lamentablemente. Tenemos la selección completita, ya nominó a toda la gente de San Paoli. Pero lo que genera esa situación, Eduardo, es falta de credibilidad y, sobre todo, falta de respeto. Hacia tu líder. Hacia el capitán, que tiene que guiar este barco a un puerto seguro, a un puerto... Ya. ¿Y se ha acabado el tema de la bruna? Se acaba la bruna. Ya, listo. Sigamos. Listo. La U. Ya. ¿De Inca? Sí, pues. Ya. El partido con Newells. Mira, yo estuve en el Estadio Nacional y creo que... Bueno, voy a decir una obviedad, porque siempre las derrotas involucran en una fuerte responsabilidad al entrenador. Pero creo que ahora, mayormente, la derrota de la U pasó por Darío Franco. Mal sistema táctico, mala elección de jugadores y, sobre todo, malos cambios. Para tratar de doblegar a los argentinos que salieron con un cerrojo tan típico de... Martino. De Gerardo Martino, justamente. Tomando a Marino, tomando a Lorenzetti, tomando a Isaac Díaz, tomando a Huilla. Faltó movilidad a la Universidad de Chile y, además, hicieron un gol relativamente rápido. Que a los 20 minutos... Martino, Martino, Martino le ganó a Chile, a los blancos, con Cabaña ahí y con otro ahí. Y todos los demás metió acá. Así es. Cuando le ganó... Y 3-0 nos hicieron, ¿te acuerdas? Le ganó a Chile en Santiago. Porque allá se ganó. Con el gol de Suazo, ¿te acuerdas? Sí. Con el gol de Suazo. Pero así, en esa es la perfección de Martino. Ya me estoy imaginando. Lo que pasa es que yo no vi el primer tiempo porque yo estaba en el Crown Plaza dando la charla de Canon. Y de ahí me fui corriendo y vi el segundo tiempo. Correcto. Entonces, ¿qué hace Darío Franco? Intenta cambiar el esquema. Hay que reconocerle. Salió con cuatro. Salió con la dupla de centrales jóvenes. Que yo, ¿sabes qué? Le preguntaron y hablaron 500 veces por Lichnovsky y Huerta. Y yo encuentro que jugaron un buen partido. O sea, es que la pregunta era tan recurrente y tan... Yo te diría con doble fondo. ¿Por qué puso a Lichnovsky? ¿Por qué puso a Huerta? Como diciendo, solo responsable. Solo responsable. Solo chantitos. Los cabros no jugaron mal. Los chantitos son los que preguntan eso. O sea, la U tiene una gran pareja central, Eduardo. Una gran pareja central. El amigo mío. ¿Hay chantita? Sí. El amé. ¿Tenía chantita o no? Los chantitas son los que van con el micrófono y en las conferencias de prensa donde aparece todo cualquiera. La bruma, el que sea, los jugadores de otro equipo, todos lados. Son chantitas. Ellos no son periodistas, no son nada. Ellos son personas que llegan y dicen, mire, usted es mi ídolo, yo puedo trabajar acá. Y trabajan gratis. Y a todas las familias le cuentan, porque aparecen en televisión de repente haciendo una pregunta. Fíjate que hay un chantita que vino Valdano, Chile. Y... ¿Cómo se llama Valdano? Jorge. Corneta Valdano no quería a Zamorano. Entonces viene este caballero y le dice, ¡Don Corneta! ¡Don Corneta! Sí, dice... Yo le puse bam bam. Yo le... ¡Qué vergüenza gorda! Yo estaba en esa conferencia. ¡Qué vergüenza! Bueno, los chantitas. Ocho mil no me miré, está en serio. Si no es problema mío, albata que ganás. Habla con Cristian Reyes, porque se la lleva a todas. Se acaba de comprar un departamento, compadre, ahí. En el parque forestal. Al lado había el gato. Y la... ¿Qué te reí? Si el gato se compró unos cero kilómetros también. Oye, cero kilómetros el de Cristian Reyes no he invitado nunca. ¿Sí? No he invitado nunca. Nunca. No, po. Ahora se casa Fumanchú. Sí, exacto. Tiene siete hijos y se casa ahora. Bueno, este es descuadrado, weón. Este grupo es extraordinario, por eso que yo lo amo. Él tiene siete hijos y se casa, weón. Y esperando el ocho. Y dice, como yo soy católico, no voy a ir, po. Ya, y... 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 Yo, jo, que Fumanchú quería que la misa le hiciera el padre Garadima. Ya. Fue alumno de él. Uy, ni yo lo quiero. Para calmadera. Uy, el viejo malo ese, weón. Ya, sigamos. Eso pasó. Eso pasó en la U y en el segundo tiempo, como te digo, trató de hacer... Pero cada vez que hizo un cambio, la acá. Cada vez que hizo un cambio, lamentablemente, Darío Franco... Yo vi un grupo de jugadores así, ya, con un vértigo impresionante, pero con cero ideas futbolísticas. Digo, esta cuestión hay que tocar. Y dije, ¿por qué sacó Martino? Marino. Marino. Ahí agarré yo. Chucha, me están llamando para cobrarme, weón. Si hay una cosa que me carga, que me cobren, weón. Oh, es más largo que el día lunes, ¿eh? No, qué terrible. Va a volver a llamar, ¿eh? Qué bueno. Bueno, Marino está haciendo prácticamente con marca personal. ¿Por qué Marino salió? Ahí yo empecé a ver. Ya. Salió con el minuto sí. Pero tú me dijiste que porque había sucumbido a la marca o algo así. En parte sí. Le mandaron a un jugador que lo perseguía Marino prácticamente por todo. No era una marca personal en estricto rigor, pero sí, cuando pasaba a campo de Newells, pum, aparecía este volante. Y lo marcaba y le quitaba movilidad. ¿Pero qué hizo después? Llenó de jugadores, primero que todo, jugadores así, en el caso de Maturana, Lorenzetti. Lorenzetti, mira, te dije. El salto más chico que pegó era de este lado. ¿Qué sigue hablando? A mí hay cosas del futbolista que no me agradan dentro de una cancha de fútbol y una de ellas es cuando el jugador salta. Cuando rehuye la pierna fuerte. Y los argentinos que pegaron, y pegaron alto, pero pegaron con balones de por medio. Fueron jugadores que iban al balón dividido con mucha fuerza. Y yo te digo, los saltos que da Lorenzetti eran, pero así, para arriba. Bueno, él... ¿Arrugó? Arrugó, arrugó, sí. Maturana. Ya. Corté, que también tiene un problema de temperamento. Arangui, pero Arangui estaba... Pero es que me está diciendo Maturana. Maturana. ¿Maturana? Todos jugadores así, chiquititos. Ah, me perdí esa parte. Sí, porque cuando tú dijiste que era un grupo de jugadores chiquititos que iban para adelante... No, dije que era un jugador de mucho vértigo, pero poco fútbol, dije. Ah, ya. Yo pensé que te refería a la envergadura física. Y Arangui con Martínez estaban en una faena muy de contención. Muy, yo te diría que no apoyaron... Yo creo que estaban un poco condicionados porque los que tenían atrás eran jugadores jóvenes. Y seguramente Darío Franco le dijo, Arangui, no te vayas más adelante, preocúpate más de tu espalda. Lo mismo que a Martínez. Lo concreto es que, excepto Villa, que jugó un muy buen partido, o sea, el jugador de Wander, yo te digo, hizo jugadas, pero realmente espectacular. O sea, pasarse en velocidad, encarar, le daban patadas, se paraba, iba. Fue el mejor jugador de la Chile. Excepto él, yo te diría, los demás sucumbieron ante el colectivismo y a la individualidad del equipo de Nielsen. Así que le ganó bien. Le ganó bien. Le ganó bien, claro, la U igual se perdió gol. ¿Y cómo hizo Franco que jugaron mejor que un Rosario? Es una de las declaraciones más extrañas que yo he escuchado en este año. Tuviste el partido allá. O sea, la primera media hora de la Universidad de Chile fue lo más cerca a San Paoli que yo le he visto a la U. Vértigo, efectivo, marcaron dos goles rápido, manejaron el partido. La U nunca perdió el control del partido. Entonces, lo que hizo Darío Franco acá, las declaraciones, no sé.